Márcia, el que los paró, era sospechoso de traer los vidrios oscuros y se lo llevaron a Iloic y ahí ha estado detenido hasta ahorita. Mi hermano, el que si tiene papeles, fue a dejar a unos trabajadores, porque él lleva trabajadores a trabajar a la nuez, entonces mi otro hermano fue con él a dejarlo. Y cuando venían de dejar a los trabajadores, los para, me dice él que era un marshal el que los paró, que porque era sospechoso de traer los vidrios oscuros. A mi hermano que tenía papeles, no le pidieron los papeles, le pidieron a mi otro hermano al que no tiene papeles. Lo dejaron venir por un ID que tenía él de la escuela y aquí se lo llevaron a inmigración y mi mamá llevó todos los papeles de él, todos los papeles de inmigración que tiene metidos ella y ahí ya otro día ya el niño nos habló de Florence que estaba en Florence y él tiene 19 años cerca. Y entonces ya como a los días, a los dos días, tres, nos habla que se lo llevaron a Iloic y ahí ha estado detenido hasta ahorita. Y ahora esta vez sobre de él solo se fueron, nomás sobre de él. ¿Y qué cargos le están dando a él? Ahorita no, no sé, nomás porque no tiene papeles que es un ilegal y por eso lo tienen ahí. Mi mamá es ciudadana y mi mamá ya lo ha pedido en muchas ocasiones y desde que él estaba chiquito lo está pidiendo y pues por mala suerte, no sé, nos ha tocado gente mala y no nos ha ayudado a arreglarle los papeles. Ahorita ella metió una licenciada y pues lo que andamos haciendo es corretear dinero para darle a la licenciada para que ella pueda estar en el caso.